Gracias. La anotamos en hechos para que en este caso sea exclusivamente por las alusiones. Pues es nada más muy sencillo. Yo reconozco esta gran frustración que pueden tener, gran frustración y todas estas politiquerías, gritos, malabares que hacen con faltas el respeto para poder tratar de que la vean en su partido, para poder tratar de alzar la mano, de que digan, ay, bueno, a lo mejor nos conviene de candidata. Pero no, no es así. Y las faltas de respeto que hacen en esta, en esta tribuna ya estuvo bueno, ya basta. Se la han pasado cada vez que pasa alguien a hablar, interrumpiendo, gritando, haciendo alaracas, con groserías. Y sin embargo, todavía con la doble moral que los caracteriza, piden respeto. Por favor, eso ya es el colmo. Y por último, decir que la invito a que compruebe su dicho, porque ustedes metieron cientos de controversias constitucionales, cientos de demandas, y se fueron resolviendo todos los juicios uno por uno y hasta el día de hoy sus mentiras por haber perdido una votación no han resultado, porque la ley nos ampara. Es cuanto, señor presidente.